La Administración Municipal Biodiversidad para Todo en cabeza de nuestro alcalde Luis Antonio Ruiz Iceri estamos lanzando un proyecto llamado Torres de Santa Catalina este proyecto costa de 280 apartamentos está ubicado en los terrenos del antiguo Incoder está dirigido a las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos aunque también pueden acceder los que ganan de dos a cuatro salarios mínimos a los extractos uno y dos se le está subsidiando aproximadamente el 52.10% del valor del inmueble que está valorado en 89 millones aproximadamente los que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos solo van a obtener un subsidio y pues por ende tendrán que disponer de un crédito mayor para participar dentro del proyecto los requisitos que se necesitan para ingresar a este proyecto son no tener vivienda, no haber recibido subsidio por parte del gobierno y estar afiliado a la caja de compensación familiar toda la información la estamos manejando en el Centro Múltiple Confaca en el Palacio de los Espejos ahí le están dando toda la información estos subsidios son limitados por tiempo limitado tenemos un límite aproximadamente hasta junio para que accedan a ellos entonces los invito a toda la comunidad para que gestionen y vayan y se informen y puedan ser beneficiarios de estos múltiples subsidios que da no solo la caja de compensación sino también el Ministerio de Vivienda gracias